Mi mamá alquilaba la casa a los extranjeros para poder sobrevivir y vivíamos, o lo mismo vivíamos en el balcón para darle los puertos a los extranjeros o en casa de una vecina. Yo vendía cremita de cerelar a 80 kilos en el aula para ayudar a mi mamá. Yo cogí un pomo de cristal y cogía los erizos, los machucaba y los echaba en el pomo de cristal, los metía abajo en el agua y entraban los puestecitos. Ahí viene el malecón, yo me sé el malecón de memoria de mi mamá. ¡Táquate! Los cogíamos y freíamos eso. Quiero empezar preguntándote sobre ti, pero antes de llegar a la fama, ¿viste? Quiero empezar de antes de la fama, de antes a más, y irnos por ahí para allá a la pelota. Ángel, realmente Jesús, ese es mi nombre real, Jesús Rodríguez, nací en Centro Habana, ahí en San Leopoldo. Toda la gente de San Leopoldo con la mano al aire, como un malecón. ¿Ahí, tú eres San Leopoldo? No, no, Jesús. Pues nada, nací en el 87, ya tengo 35 años, y empecé en el mundo del artistaje por mi mamá, que quería tener hembra en vez de varón, porque ella tenía otro varón más grande, entonces yo fui el segundo hijo. Y ella me empezó a meter en todo lo que es baile, teatro, compañías esas de teatro que hacían de todo. Yo fui mago, comediante, actor, bailarín, de todo. Y por ahí fue que entonces empecé a coger este mundo del arte, ¿no? Ya después en la segunda, por ahí empezó, en la secundaria hice los típicos grupos esos de secundaria, que cantaban en matutina y toda la historia esa, siempre bailando, influenciado por los basketballs, por el zinc, por todos esos grupos de aquella época que eran durísimos. Y nada, empecé a dar clases de canto con Lázaro Morúa, que era un antiguo cantante de los bambam, empecé a dar son feo, empecé a estudiar un poco de guitarra, y empecé a dar mis primeros pasos tirando mis ladrillos, tú sabes, piedra para allá, piedra para acá. Hice un grupo de, una orquesta de salsa, que no iba a ningún lado, suena a Habana, ahí fue donde escribí mi primera canción, como con 17 años más o menos. Luego de eso hice un dúo de reggaetón que se llamaba Angel y Nesti. Sí, primero Chuchilov y Mr. Loza, para que tengas una idea. Quiero hablar de eso, quiero hablarte de eso, va para adelante. Pero antes que sigas, antes que sigas por ahí, quiero, cuando te hice la pregunta, en plan antes de ser famoso, quería saber si, en plan de esa infancia, ¿fue fácil o fue difícil tu infancia? ¿La tuviste cabrona o fueron buenas? Bueno, fue periodo especial. Yo recuerdo que en el periodo especial yo estaba en casa un amiguito mío, Raulito, que era mi mejor amigo de la infancia, y mi padrastro tenía un carro palangana, eso, un plimo, y fue corriendo a buscarme, porque yo vivía en San Nicolás, entre ánimas y virtudes, y la gente de la manifestación pasó por galeanos tirando piedras, y yo era un niño, tendría yo siete años, algo así, y me fueron corriendo a buscar a la casa. Nada, para hacer este resumen, dormía en el balcón por el calor, mi mamá alquilaba la casa a los extranjeros, para poder sobrevivir, y vivíamos, o lo mismo dormíamos en el balcón para darle los puertos a los extranjeros, o en casa de una vecina. Hubo días que se robaron todo lo de la casa, ¿Cómo se llama? El chulo, ¿sabes? El chulo que lleva a la puta. Vaciaron la casa y se lo llevaron todo, y mi mamá tuvo que hacer magia a la pobre, desde cero. Yo vendía cremitas de cerelán, a 80 kilos en el aula, para ayudar a mi mamá. ¿Eso fue en la primaria? ¿Con qué edad fue eso? ¿Con qué edad era eso? En la primaria. Yo vendía las cremitas de cerelán, a mi mamá las vendía en el barrio chino, y yo me acuerdo que era una... ¿Tú te acuerdas las joyas esas de aluminio, de zinc, que eran redondonas así, con un palo de madera así, periodo especial, ¿tú sabes? A la luz de las estrellas, en el balcón. Nosotros vivíamos en un quinto piso. Tiki-ti-taca-taki-tiki, tremenda manieta, papá. Hubo días de comer... Yo cogí un pomo de cristal, y cogía los erizos, los machucaba, y los echaba en el pomo de cristal, y los metía bajo el agua, y entraban los puestecitos. Ahí en el malecón, yo me sé el malecón de memoria de mi mamá. Sí, hubo una cosa que fue por mí. Mi mamá fue muy luchadora, y nos sacó adelante, la verdad. Nos sacó adelante. Con todo este proceso de la apertura del cenicero andante, pues a través de los turistas, fuimos haciendo amistades con turistas, y nos fueron ayudando, invirtiendo, y cogimos una casa más grande, y así fuimos construyendo como 19 casas, todos los derrumbes de Centro Habana, y rentábamos, y rentábamos, y así fue como logramos salir un poco adelante. Coño, bro, coño, sabía saber eso antes de lo que fue el artista, a mí me encanta saberlo, porque son cosas que normalmente no se cuentan. Entonces me dijiste que empezaste vendiendo cremitas ahí en el aula. Entonces, Jack, cuando grande, ¿a qué te dedicaste como tal antes de la música? Yo me... Sí. Ajá. ¿Qué significa eso? Para que me de... Tú coges el barro y haces figuras, y la cocinas en un horno a 1200 grados, y haces piezas de barro. Ya, ya. Fui vendedor de rositas de maín en el parque obispo. Por ahí pasó todo el mundo. Por ahí yo soy chulo, sentado al lado mío vendiendo rositas de maín. El chulo, por ahí también pasó, que se llama este otro rapero también, que está aquí en Estados Unidos. El surdo en sí, también. El surdo en sí también. El surdo, ajá. Mucha gente. Ernesto Loza, que es el productor musical en Cuba, que estaba razonando con todos los temas de repartir, de esa historia. Era el que cantaba conmigo también. En fin, esa zona ahí fue una zona de encuentro de mucha gente. En aguacate, yo vi por... ¿Y cómo era vender... ¿Cómo era vender rosita? O sea, ¿cómo era tu...? Ahí, o sea, a tres pesos el paquete. Y lo de ahí. ¡Ay, mamá! ¿Y tú eras mismo el que la producía? No, la familia... ¿Tú todo hacías tú? Eran los que lo hacías, pero yo iba también, cuando aquello yo iba con ellos a buscarla a Santa Clara, en un Chevrolet del 48, de tres velocidades, y la tercera se caía, había que llevarla. Entonces, en el timón tenías huevos, tú le das dos vueltas y no pasaba nada. Y era los 200 kilómetros. Ahí volví para allá. Días de quedarnos, no botaba en la carretera. Nada, me piñe tremendo estilo. Esa fue una de las cosas. También fui corredor, vendí a casa, me hacía permutas, y... Sí, todo eso... Todo empezó así. Todo empezó así. Y cogí, construí mi casa, una de las casas que mi mamá me dejó cuando se fue, y la vendí. Mi hermano me dejó otra casa también, la vendí, vendí un carro que tenía, y así todo ese dinero se lo fui inyectando al sueño que yo tenía en ese momento, y nació eso, que bueno, que todos conocieron y que disfrutaron tanto. Qué bien, en serio. Me dijiste ahorita que te llamabas Chuchilo. Mi hermano... ¿Cómo nació ese nombre? Yo era fan de Babylores. ¿Cómo nació ese nombre? ¿Verdad? Entonces, Babylores. Babylores, una talla romántica. Entonces, Chuchi le dicen a los... a los Jesús, mi nombre es... el de certificado de Jesús. Y ella dijo, bueno, vamos a ir por Chuchi Love, que es una talla más o menos por ahí. Y entonces, el otro que ya estaba conmigo, Mister Loza, porque tu apellido era de Loza. Mister Loza, no, me venían a usar a los caciques. Tremendo en yerbe. No. Entiendo. Qué locura hacer. No, esos, los inicios, los inicios siempre son permotamente locos. La verdad que sí. No, es que no hay manera de llegar al de nuevo en adelante. No existe. No lo existe. Tú tienes que pasar un proceso para ir puliéndote y viendo tus errores y tú vas madurando internamente como persona, como artista y vas logrando tu talla. Entiendo. En ese tiempo, en esos tiempos ya recuerdas, o sea, ya había tú fanaticada, recuerdas las primeras fotos que te tocó de aquel tiempo. Yo le hacía cortina a NG La Banda en la Casa de la Música de Miramar y me ayudó muchísimo el DJ de la Casa de la Música de Miramar, no recuerdo ya el nombre, hace muchos años que no sé de él, que era familia del DJ de nosotros y nos ayudó muchísimo a cantar ahí. En el Diablo Tuntún, en el Cabare Nacional, nosotros teníamos un show que sacábamos una pistola, fue un tema que escribió el Dani, difunto Dani, y se lo compramos y se llamaba Mentiras y le hicimos un videoclip, el tema empezó a caminar. Sí, buenísimo. Sí, yo escuché sobre eso. Y así empezó hasta que, bueno, chocamos con los faraones y empezamos a hacerle cortina a los faraones, entramos en los faraones, no duró mucho, porque él quería que me quedara yo solo, pero yo no quería dejar a Ernesto y bueno, seguí mi carrera después con Ernesto y ya luego después entré, yo estaba en la universidad en el quinto, o sea, en el último año de la carrera, me faltaban pocas asignaturas para terminar y ahí conocí una persona que entraba nueva. ¿La muchacha? No, era una señora, una señora mayor y me recomienda ir a ver, yo le enseño mi música, estábamos conversando, Camelia se llama, muy buena persona ella y yo la ayudé, le di las luces, coge por aquí, coge por allá, las pruebas se compran aquí, a este profesor se le paga allá, tú sabes, el invento del cubano clásico y me dijo, oye, te voy a presentar a un amigo mío que tiene un estudio de grabación, tiene una agrupación que están buscando a alguien que cante como tú, porque yo lo mismo cantaba, yo imitaba mucho a Mar Anthony en aquella época, era el flow que tenía doblado y están buscando un cantante como tú, y yo subo cuando era eso, estaba cupido de productor musical produciéndole la música y estaban haciendo, cuéntale a él, el grupo se llamaba, la canción, se llamaba Contraste, la canción, antes de todo, antes de todo, en 2009, antes de Contraste, que se llamaba el grupo, un grupo de todo lo que había, en el timba, o huaracha, arreglo, que eso. No, ahorita te tenemos que preguntar sobre esa canción porque es un icono, ahorita más para adelante, más para adelante te voy a preguntar. La idiosincrasia del cubano, hombre, y yo, y ya, me audicionan, le canté unas canciones esas, de a los volví locos, que tenía una canción, imagínate tú, en aquella época, la corneta andaba, fina, limpia, era una locura, era un cuchillo, yo vivía para eso, full time, bro, y me dijeron que sí, que me iban a llamar, pasan como dos semanas, no me llaman, yo vuelvo a ir, y me dijeron que se desintegraron, esta gente, tienen tremendo desorden, tremenda locura, ahí ya estaba, Luisito, Libán, Michel, Michel Cubaceli, Libán, que era otro, y el embajador, que era un, fue el que compuso, yo creo que La Bestia, de William Magnifico, y varios temas, el chamaco estaba, estaba bien escribiendo, y Cupido produciendo, y un hombre, coño, no me acuerdo el nombre, del inversionista, que fue el tipo, el que ponía la plata, el que ponía la plata, fue la bestia, y yo me lo empiezo a meter, en los huesos, al hombre, pero que yo soy buena persona, yo no soy, yo soy un chamaco super sano, que yo estaba para triunfar, yo no estaba para ningún descaro, ni nada, y él me empieza a jalar, yo le digo, coño, yo tengo una idea, vamos a hacer un grupo, de bachata, guano, de bachata, eso no existe, eso es una idea genial, la aventura está dando tremenda, y no hay competencia, y se me ha quedado así mirando, y se me ha quedado así mirando, vamos a producir el disco, y llama, al Iván, y al Luisito,